Amanece y no verte es un castigo Alejado de tu corazón como un mendigo No sufra más mi niña linda, yo te digo Ven a mis brazos, te necesito No soporto la soledad si no estás conmigo Ven a mis brazos, te necesito La esperanza se hace realidad al estar contigo Quiero tenerte entre mis brazos Saber que eres la dueña de todos mis regazos Cumplí tus fantasías sin lamentos y agonías Convirtiendo tus tristezas en momentos de alegría Sé que tú me quieres, yo te quiero Tú me amas, yo te amo Enfrentemos el futuro y olvidemos el pasado Disfrutemos del momento Tú me sientes, yo te siento Por favor, niña querida, todo esto es incierto Mi corazón no aguanta un frenesí Tampoco un abrigo de piel Me gustas tú, tú, ven a mis brazos Te necesito No soporto la soledad si no estás conmigo Ven a mis brazos Te necesito La esperanza se hace realidad al estar contigo Cuando escucho tu voz se me alegra el corazón Al cerrito Colombia Al cerrito Colombia Jefesón Perea Gol de la música Cantando con el corazón Ven a mis brazos Te necesito No soporto la soledad si no estás conmigo Ven a mis brazos Te necesito La esperanza se hace realidad al estar contigo Te necesito La esperanza se hace realidad al estar contigo La esperanza se hace realidad al estar contigo Gracias.